¡Mira qué sorpresa! Nunca pensé que un ferecita como tú llegaría tan lejos. ¡Qué gracioso! Porque yo sabía que seguirías aquí tirado como un vago. ¡Ja! Al menos no tengo caca en mi traje. Ah, yo la puse ahí. ¡Hola, idiotas! Creo que tenemos un puente que bajar. ¡Hola! Soy Luis. Ellos son Zoe y Francis. Disculpa, no escuché sus nombres. Somos los del auto, que necesitamos cruzar el puente. Ah, qué bueno que está claro. ¿Ahora qué? Solo vayan a activar el generador y nosotros bajaremos el puente. Aunque sean unos cretinos.